Estara bien, mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando y ni cuenta nos dimos Podría jurarte que no te fallé, pero para que siga todo acabó Hoy me pongo triste solo de pensar lo felices que fuimos Bueno, acá ya estamos grabando el videoclip de Aunque Yo No Estaba Aquí, Remis Y nada, vamos por la parte que es así, esto que genera como una especie de cubo con colores Y acá cantamos cada uno de sus partes, flow, flow, flow Un poco de flowcito, mostrando Y nada, teníamos que hacer la parte de afuera, pero se largó a llover Era la idea que esté soleado afuera, que no lloviera Pero se largó a llover así que no sé si vamos a volver mañana, vamos a esperar que paren Están llegando unos videíto Una pequeña complicación Gracias Y aunque ya no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí Bueno, terminamos el primer día de rodaje La verdad que estamos matados Esto está súper grueso, todo el día quedándome calor fuerte No sé si me desmayo en una Pero bueno, mañana filmamos en el exterior Y nada, ahí estamos terminando la estomita con el auto ¡Hazla loca! Bueno, acá estábamos Ahí corrieron un poco el auto Porque eso tendrá que hacer una escena O sea, terminamos y tengo que pasar por atrás Y los dos nos subimos al auto Y ahí es cuando emprendemos nuestro viaje Hoy tenemos que firmar en el exterior Ayer no pudimos porque estuvimos en el tema de la lluvia Pero nada, la vamos a romper Pero hoy estuve moviendo que Beren nos mandó unas cositas y tan ¡Flam! Así que nada ¡Chucu! Y aunque ya no estés aquí No estés aquí No estés aquí No estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque mi memoria Aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otro que te hace feliz Espero que esa persona Vamos a grabar la escena donde nos vamos Después falta, nada Yo con el bidón de nafta vamos a prender un corazón roto Como el de perdóname Así que nada Quedás arrujado Y nada Vamos con los nuevos look Estamos unión facha Ahora tenemos como un cagazo Porque Lenzo tiene que arrancar el auto hasta allá Sabemos que vas a dar una camioneta A 120 en 100 metros